como nato desconocemos, pero lo más importante es que el árbol no puede tapar el bosque y acá no podemos, la actitud irresponsable de un grupo de Barra Brava no puede una mamá, digámoslo, pare, 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 porque si no acá, yo hoy venía, te juro venía con una cosa, hice un insight en el auto para venir para acá es una mamá que le está poniendo cosas al chico perdón, Brolyman, yo sabés que te admiro pero lo que dice Brolyman es otra cosa, Mariano, Mariano Brolyman dice otra cosa, Brolyman dice a ver si lo interpreto bien, doctor, Mauro Federico dice Brolyman, usaron esto para tapar lo otro están usando esto para tapar lo otro un segundo, Pablo la gente en la calle dice, hay que sacarle la tenencia de ese hijo ¿eso es posible? mirá, mirá, sacar la tenencia tiene que haber muchos elementos de prueba para llegar a una causal de esto lo único que te digo es a mí me causó estupor al principio sí, claro, cómo no no íbamos a asumir la defensa no íbamos a asumir la defensa es que yo te conozco, Brolyman y hasta las 12 de la noche pará, hasta las 12 de la noche me estuvieron llamando dándome elementos si van a acompañar estos elementos vamos para adelante pero Carlos, seguramente puede haber cosas peores por más que a mí no me guste meterme con las barras puede haber cosas peores si las queremos escuchar pero pegarle con ciertas elementos pirotécnicos a un niño es una salvajada y es poner en peligro a ese niño no podemos sostener una cosa diferente es una locura sostener otra cosa diferente si yo te pego a vos si yo te pego a vos no quiero hablar más de la punta de la que va a hablar y vamos a probarlo ahora pero vamos a una presunción si yo te pego a vos barritas que parece que son bengalas no le tome más el pelo a la gente doctor, no le tome más el pelo a la gente si vos pensás que le tomo el pelo a la gente y puede haber muerto un montón de personas no puede defender yo entiendo que sea su trabajo lo recontra, comprendo pero es indefendible y es vergonzoso que defienda un caso así es indefendible yo misma la acompaño con las esposas indefendible lo que está haciendo espera, no indefendible no porque todo tiene derecho a la defensa tema número uno pero usted es un número uno ahora usted es un número uno vos sos el uno vos sos un tipo muy importante del derecho esto es una imagen que es tremenda y habla de la descomposición familiar que ha logrado el fútbol Mariano, si yo voy a asumir esto Mariano si yo voy a asumir esta defensa sabiendo la conmoción social que causó todo esto y justamente por eso lo hace no quiero tampoco que esta chica pará no quiero que sea un chivo peatorio ok entonces si vamos a ir hasta el hueso si vamos a ir hasta el hueso que es una pobre víctima de la sociedad enferma estoy harto de escuchar no hablo de víctima o sea que tenga que asumir y lo único que te puedo decir que no podía haber puesto lo que pegó en riesgo ni la vida de ella ni el tercero doctor ahora las causales ¿por qué? doctor acaba de decir y lo repitió como tres veces que a las 12 de la noche el argumento cambió y usted decidió seguir adelante con esta defensa ¿qué le dijo ella a usted para que usted diga lo acaba de decir usted es abuelo es padre para aceptar este caso ¿qué le cambió? ¿qué le dijo? porque ¿sabe qué? usted parece que no nos quiere decir ¿qué es lo que se puso en la cintura? te voy a explicar algo si yo le pregunto a usted ¿qué tiene la cintura? si no son mentales testigos que estuvieron para testigos que estuvieron presentes testigos que estuvieron presentes en la cancha testigos que entraron sin entrada y estuvieron presentes en la cancha ¿quién entraba cerca de la cintura? ¿qué tenía la cintura? ¿a vos no te importa nada? 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 estamos hablando de una madre que le ponía algo a la hija antes se usaban los chicos después se usaban los coca-coleros después se usaban después se usaban a los utileros del club para guardar los bombos y para guardar las armas escucho unos griterios bárbaros si hablan de a uno mejor si ahí va Mariano Yudica para escuchar antes se usaban los coca-coleros Mariano dirigí a los que hablen de a uno estamos en eso en lo que pasa que vos también tirás unos penales que son me dejás en el pecho tratá de empatearme el ángulo porque si no te vamos a atajar todas ¿entendés? atajen y disparen pero no es así la vida pero vos estás pará estamos viendo unas imágenes pará Doc escuchá estamos viendo unas imágenes que ya esto ya supera cualquier imaginación ¿entendés? supera cualquier imaginación una madre le está poniendo bengalas no son Golocam ni lo que vos sentí lo siento yo esto tiene que terminar yo conozco tu cabeza pero ahora Mariano tiene que terminar las causas y los efectos tienen que terminar estos son efectos causas y efectos tienen que terminar y sea el que sea responsable basta con la barra basta con la inseguridad no sé quién grita atrás tuyo ponele venganza a tu hijo o te lo mato claro a dónde querés llevar esto porque esto ya directamente no tienen al tipo más sábio ¿a qué mentira quieren llevar esto? pero esta madre está pegada punto com pero el papá el papá es la menor para hablar no sé quién cacarea ahí no sé quién cacarea atrás hablando de mentira no sé quién cacarea ahí hablando de mentira pero para vos hablar de mentira tenés que probar pero no sé yo escucho gritos es impresentable y su mejor la mejor defensa nuestra es que usted hable porque es impresentable me parece que tomó el caso porque sabe que todo el mundo va a hablar de esto un papelón hay una criatura de por medio una persona inocente que la cual saben que no van a revisar indefendible doctor entonces sin prueba sin prueba andá y fusilála vos con ese sentido inocente que estuvieron preso años inocente que estuvieron preso antes lo hubieran fusilado vos yo me agarraría a la nena hay una solución más pacífica yo me adoptaría a la nena mire porque para estar en manos de un animal primero es un nene primero es un nene primero es un nene no es una nena quiero volver al caso doctor no nos quiere contar usted qué elemento le pegaron en la cintura al chico lo va a contar el fiscal Pablo lo puede contar Pablo 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 sí esperé 10 minutos me están llamando la fiscalía cuando sale si quiere estoy a por favor a disposición de ustedes como siempre me encantaría va a decir que lo obligaron un abrazo va a decir que la barra de River la obligó a esa señora a ponerle bengalas no dije dejá que dejá que declare dejen que declare y que declare a los testigos va a decir que la obligó va a decir que la barra de River le puso un revólver en la cabeza y le dijo a esa señora póngale bengalas en la cintura a su hijo todos son santos no yo no hablé de revolver la barra de River tiene que estar detenida pero esa señora también tiene que estar presa y usted no la puede defender que tengan que estar atentó contra la vida de su hijo y si tiene que estar detenida esta señora después si lo considera pertinente la fiscal y el juez de garantía la convalía evaluaremos pero el papá el papá del menor si después no le creen pero que prueba si está la foto la censura si está el video están las imágenes ¿cuál es la prueba? ¿pertenece a la barra brava del papá? la prueba que vamos a acompañar ahora del menor ¿cómo Camila? ¿pertenece a la barra brava del menor? yo del punto de vista no conozco no conozco quién es el papá creo que es pero lo está defendiendo el el ex marido a la madre a la madre a mí me llamó el ex marido la obligaron le pagaron ¿cómo fue? a ver entendamos un poco más porque no queda claro fue obligada fue amenazada ¿por qué motivo le pega a su hijo en pirotecnia? pero Pablo y Mariano si por lo menos evalúen está Sergio al lado sabe lo que es un acto de defensa te digo una cosa ¿qué querés que le dé la declaración? lo conocemos de memoria un segundo broyman que uno sabe a mí me sorprende que haya tomado el caso porque es uno de los más calificados que hay penal del país se está en el top 3 bueno entonces me sorprende yo no veo a ver hoy te sorprende un segundo pará pará mariano pará mariano hoy te sorprende mañana después que declare a ver si me decís lo mismo bueno Sergio la verdad que yo coincido cualquier persona tiene tiene derecho a una justa defensa por lo tanto no cuestiono al doctor broyman en eso pero que el árbol no lo está vuelvo a repetir que el árbol no lo está por el bosque me parece que esto estoy de acuerdo una nueva pantalla de discusión hoy estamos con esto después vamos con los que se robaron los coches después vamos con los que se robaban entradas a la salida los nenes de 5 o 6 años les sacaban la entrada de los bolsillos vamos con cada caso vamos a este ahora ahora estamos con este mariano me están matando la fiscalía mariano se ve que te están viendo la fiscalía si esta bien esta bien esto es chau